El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, resaltó la gran labor altruista que hacen cada día las asociaciones burgalesas durante su visita a la séptima Feria de Participación Ciudadana. Lacalle manifestó que esta feria sirve para que estas asociaciones expongan su trabajo y que así sirva también para que puedan captar nuevos socios. Yo creo que es el poder exponer, el poder explicar, el poder presentar a toda la ciudadanía de Burgos la labor que cada asociación hace en el día a día. Porque es una labor fantástica, una labor altruista, una labor voluntaria desinteresada y sin embargo la mayoría de los burgaleses no conocen lo que hacen las asociaciones en el día a día, la labor tan comprometida y tan importante. Yo creo que tener ocasión, un día muy concreto como es el día de hoy, de poder exponer ante toda la ciudadanía el trabajo que se realiza e incluso poder captar, poder animar a algunos otros burgaleses, hacerse socios y participar de la labor que hace cada asociación, yo creo que es el objetivo de esta feria de asociaciones. Por su parte, el concejal de participación ciudadana, José Antonio Antón, destacó la gran afluencia de gente a lo largo de todo el día, a pesar de coincidir en el tiempo con el Festival de las Artes en clave de calle. Cerca de 100 asociaciones expusieron sus trabajos en esta séptima edición de la feria que este año se presentaba bajo el lema Engánchate a la Red. Los ciudadanos que se acercaron a lo largo de esta jornada por el paseo de la Sierra de Atapuerca pudieron disfrutar de múltiples actividades, talleres y espectáculos que se sucedieron a lo largo de la mañana y de la tarde.